Bienvenidos a descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la octava parte de los problemas de satisfacción de restricciones. Este es el último vídeo de los problemas de satisfacción de restricciones y en él vamos a ver unas cuantas mejoras que podemos hacer con la estructura del grafo de restricciones para intentar mejorar el rendimiento de este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a ver unas poquitas técnicas, tampoco voy a entrar en mucha profundidad en ellas, simplemente voy a comentar y voy a dar unos ejemplos de cómo se utilizan y luego, bueno, pues cada uno de vosotros, pues si necesitáis usarlos en vuestros problemas, bueno, pues ya lo intentareis aplicar como veáis que se puede aplicar mejor porque también depende mucho del tipo de problemas, ¿de acuerdo? No son todas las que se pueden hacer, pero bueno, son las más típicas, entonces, bueno, pues sin mucho más historia lo que voy a hacer es que simplemente os la voy a ir presentando para no hablarme tampoco de más en el vídeo pero, bueno, pues vosotros mismos podéis a lo mejor decidir cómo podéis combinarlo con vuestros problemas o con vuestros algoritmos, ¿de acuerdo? En cuanto a la estructura de los problemas, la motivación de hacer este tipo de mejoras es utilizar las técnicas de tipo dividir-vencerar, ¿no? Dentro de la informática, dentro de los algoritmos, sabemos que muchas veces cuando dividimos el problema en sus problemas resolvemos luego esos subproblemas y luego combinamos las soluciones, pues a veces se tarda menos y se trabaja mejor sobre todo porque incluso si tenemos sistemas multiprocesador, ¿no? Al dividir el problema en sus problemas, a cada procesador, a cada máquina se le puede enviar un subproblema trabajar en paralelo y luego, pues le devuelven el resultado a la primera máquina, por así decirlo, al primer proceso en el cual va a combinar esos resultados para obtener una solución global, ¿de acuerdo? Como digo, permite encontrar soluciones de forma mucho más rápida y muchas de estas técnicas dividir-vencerar han conseguido reducir problemas que tienen complejidades de tipo incluso exponencial a reducirlos incluso no solo a polinómicos sino a orden lineal por eso digo que suele ser importante estudiar este tipo de técnicas, ¿de acuerdo? La primera técnica que vamos a usar o que vamos a utilizar es, bueno, pues la más obvia es la técnica de independencia, ¿qué significa esto? Que si nosotros en el grafo de restricciones tenemos dos zonas que son independientes entre sí es decir, imaginaros que nosotros estamos coloreando el mapa pero en vez de, por ejemplo, de América o de España o lo que sea pues estamos coloreando el mapa del mundo ¿Cómo podemos dividir el mapa? Lo podemos dividir, por ejemplo, por continentes porque eso nos permite, por ejemplo bueno, pues los colores que asignemos a los países de América no van a influir en los colores que asignemos a los países de Europa o de África o de Asia, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, incluso las zonas de islas y demás bueno, pues pueden colorearse aparte porque son independientes del resto Entonces, como digo, si nosotros podemos coger y dividir el problema en sus problemas independientes entre sí pues es muy sencillo porque la solución que se le dé a cada uno de sus problemas ¿vale? Pues nada más que tengamos luego que unirla al resto de soluciones del resto de sus problemas y obtendremos una solución global de forma directa Entonces, siempre que podamos dividir el problema en sus problemas que sean independientes eso sí, entre sí bueno, pues entonces podemos aplicar ese tipo de técnicas y se mejora bastante, ¿de acuerdo? Porque, como digo, se puede mandar cada subproblema a un procesador independiente, por ejemplo y se soluciona más rápido, ¿de acuerdo? La siguiente técnica se basa en lo que se suele llamar un árbol de restricciones Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es suponer que nuestro grafo de restricciones es más sencillo y en vez de ser un grafo, es un árbol Cuando tenemos árboles, pues las cosas se simplifican bastante Recordad que los árboles eran aquellos en los que entre dos nodos solo había un único camino Entonces, bueno, pues si el grafo de restricciones es un árbol entonces el coste para obtener una solución según el número de variables es lineal ¿de acuerdo? Ya no es polinómico, ya no es exponencial, sino que es lineal Entonces, va a ser muy beneficioso el hecho de que tengamos un grafo que sea un árbol ¿Vale? Según el tipo de problema que tengamos, pues podemos tener un árbol o no O sea, eso no es algo que lo determinemos nosotros sino que lo va a determinar las restricciones que existan entre variables Pero vamos a hacer un estudio primero de cómo funciona el tema en los árboles y luego vamos a ver si de alguna forma podemos convertir nuestro grafo en un árbol Porque si fuera así, entonces, todos los beneficios que obtengamos de bueno, pues de trabajar con técnicas con árboles de restricciones pues las podremos aplicar también a los grafos ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que saber es que cuando trabajamos con árboles de restricciones para que el coste sea lineal, o sea, para reducir los costes es que tenemos que hacer una cosa que se llama linealización del árbol ¿Vale? Lo que vamos a hacer es ordenar las variables del árbol ¿Y cómo las vamos a ordenar? Pues las vamos a ordenar haciendo un recorrido en preorden Lo que vamos a hacer es, cogemos un nodo que vamos a decir que ese nodo es el raíz podemos coger cualquiera de ellos ¿Vale? Y a partir de ahí vamos a hacer un recorrido en el árbol como primero en profundidad ¿De acuerdo? En preorden significa que siempre elegimos, por ejemplo, la rama izquierda ¿Vale? Si definimos el árbol, pues la rama izquierda siempre la rama izquierda la rama izquierda, por ejemplo y luego volvemos para atrás y vamos cogiendo el resto de ramas, etc. ¿De acuerdo? Eso de los vídeos primeros sobre teoría de grafos si no buscar uno de los vídeos que tengo se llama teoría de grafos hablar de este tipo de cosas de recorridos en preorden, posorden, etc. Una vez que tengamos eso una vez que tenemos el árbol las variables las tengamos ordenadas según la linealización del árbol ¿Vale? Pues entonces lo que va a ocurrir es que al existir un orden ¿Vale? Pues esta variable, por así decirlo antes que esta o antes que esta o antes que esta entonces eso al final es como si tuviéramos, por así decirlo arcos dirigidos porque de hecho si tenemos un árbol es como si los hijos, por así decirlo pues los arcos se convierten en flechas y existe ya una dirección o sea, en principio las restricciones funcionan en ambas direcciones pero al hacer una ordenación es como si hubiese ya un orden porque el nodo que está en la parte de arriba del árbol es por así decirlo está por encima o está antes que los nodos que están por debajo de sus hijos de sus nietos, etc. Entonces ahora tenemos que definir la consistencia local de arco pero ya no de arco normal como lo hemos visto hasta ahora sino de arco dirigido porque de esa forma ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que si cada variable o si nosotros analizamos la consistencia local de arco de cada variable y esa variable es consistente en arco con cada uno de sus sucesores entonces no hace falta utilizar el algoritmo de vuelta atrás y simplemente aplicando la consistencia local de arco podemos solucionar el problema entonces acordaros que nosotros cuando estuvimos viendo el algoritmo de vuelta atrás cuando estuvimos viendo sobre todo el vídeo de consistencia local veíamos que la consistencia de nodo y de arco no era suficiente para dar una solución al problema porque podía haber restricciones debido precisamente que eran grafos que había caminos entre los nodos y demás que no eran solucionables solamente con este otro tipo de consistencias simples el de nodo y el de arco pero por eso tenemos que utilizar un algoritmo de vuelta atrás combinado con estos algoritmos como AC3 y demás de consistencia local para poder dar una solución lo que venimos a decir es que si linealizamos el árbol y luego utilizamos la consistencia de arco dirigido que es esto de aquí que en definitiva es coger y analizar de cada variable la consistencia con arco con cada una de sus sucesoras sucesoras se identifica porque tenemos ordenadas variables o sea cogemos una variable y si es consistente en arco con las siguientes pues entonces habremos dado una solución y no tendremos que utilizar ningún algoritmo como el de vuelta atrás o ningún otro simplemente con un algoritmo tipo AC3 por así decirlo encontraremos todas las soluciones ¿de acuerdo? porque la consistencia local de nodo recordar que se solucionaba bueno reduciendo los dominios de cada variable antes de empezar a hacer la búsqueda entonces lo único que tenemos que hacer luego era tener en cuenta la consistencia local de arco que se solucionaba o se miraba con el algoritmo AC3 y otros similares ¿de acuerdo? entonces como digo eso pues tiene una gran ventaja porque prácticamente en vez de utilizar una combinación de dos algoritmos el de vuelta atrás con AC3 pues nada más que utilizando AC3 ya obtendríamos una solución y vuelvo a repetir de coste lineal o sea en muy poco tiempo ¿de acuerdo? entonces vamos a ver un ejemplo de lo que es linealizar un árbol y todo esto para ver si si quedan las cosas más claras bien imaginad que lo que tenemos en la parte de arriba es nuestro grafo de restricciones es decir existe una restricción entre la variable A y B entre la variable B y C entre la variable B y D etcétera ¿de acuerdo? pero si nos fijamos este grafo pues es un árbol porque en definitiva entre cualquiera de los dos nodos de dos nodos que he escojado por ejemplo este y este pues existe un único camino ¿de acuerdo? entonces como es un árbol vamos a poder linealizarlo ¿cómo se linealiza? bueno pues cogemos nada más empezar pues cogemos un nodo para ir en orden bueno en orden en principio fácil vamos a coger el A ¿de acuerdo? el A va a ser nuestro nodo raíz ¿de acuerdo? por eso lo ponemos aquí ¿de acuerdo? ¿cuántos hijos tiene A? pues solo tiene uno tendría B ¿de acuerdo? porque de A a C B solo hay una restricción por eso aquí se pone un grafo con una flecha perdón un arco con una flecha ¿vale? porque aquí ya sí que al haber un orden ya son grafos dirigidos y de A a B solamente hay uno B tendría dos hijos porque tiene dos restricciones aparte de A tendría la C y tendría la D ¿de acuerdo? como digo es en preorden entonces cogemos primero la de la izquierda entonces de B nos vamos a C que es lo que habría aquí ¿de acuerdo? como C a su vez no tiene ya más restricciones aparte de la que viene de B pues ahí habremos terminado ¿cuál es la que nos quedaría por revisar? pues volvemos para atrás y revisamos la otra que es la D la que había en la derecha ¿no? y entonces de esa forma la colocamos a continuación de C ¿vale? o sea aquí tendríamos todas las que fuesen por esta rama y una vez que hayamos terminado con esta rama tenemos que continuar con la siguiente como aquí nada más que tenemos C si hubiese más pues tendríamos que haber metido más y una vez que terminamos volvemos para atrás y en este caso vamos a la D entonces hay de hecho este arco dirigido desde aquí hasta aquí ¿de acuerdo? por eso va por aquí a D luego ya pues hacemos un recorrido en preorden desde D y desde D bueno pues primero vamos a la E y luego vamos a la F ¿de acuerdo? entonces es lo que vemos aquí primero recorremos la parte D que en principio en la base de un nodo ya no tiene más hijos con lo que en un momento dado terminamos volvemos para atrás y vamos a la F y como tampoco tiene más hijos pues ahora hemos terminado ¿de acuerdo? entonces hemos generado o sea perdón perdón hemos linealizado el árbol a partir de A ¿de acuerdo? o mejor dicho hemos generado un árbol en el que A sería la raíz y de esa forma lo somos ordenados ¿qué decía con la consistencia dirigida? bueno de arco dirigida pues lo que viene a decir es que si nosotros por ejemplo cogemos yo que sé decir B bueno pues si conseguimos que B sea consistente en arco con C con D etcétera bueno pues entonces con cada uno de sus sucesores pues entonces habremos obtenido una solución desde B hacia adelante si claro si lo hacemos desde A pues tendremos una solución global para todos ¿de acuerdo? entonces como digo hay que linealizar linealizar en definitiva es poner en orden las variables según el árbol ¿vale? podríamos haber cogido también el D como raíz y haber empezado a trabajar de ahí y decir que B es el primer hijo es el segundo es el tercero y haber ordenado las cosas a partir de ahí da igual el orden en un momento dado que lo hagamos ¿de acuerdo? da igual el nodo que cojamos como nodo raíz en definitiva es ordenarlos de alguna forma y una vez que tenemos eso pues aplicamos lo que es la consistencia de arco desde cada uno de ellos adelante normalmente se hace desde el final este no tiene que ser consistente con arco con ninguno este tiene que ser consistente con arco con F este tiene que ser consistente con arco con F etcétera etcétera y de esa forma pues obtenemos una solución ¿de acuerdo? el pseudocódigo pues también bueno pues en vez de tener dos algoritmos por así decirlo teníamos el algoritmo de vuelta atrás que llamaba a su vez al algoritmo AC3 en cada uno de sus bucles para propagar las restricciones pues ahora nada más que tenemos un único algoritmo ¿de acuerdo? que lo he llamado PSR árbol en el cual se le pasa un problema de satisfacción de restricciones y va a volver pues una solución o fallo directamente aunque lo mismo que digo siempre parece que hay muchas líneas de código muchas de ellas son solamente para crear variables temporales y además bueno pues para hacer bucles y recorridos ¿de acuerdo? pero básicamente tampoco no están luego tan complicados y lo vamos a ver ¿de acuerdo? lo primero que tenemos que ver es bueno qué cantidad de variables tenemos ¿de acuerdo? porque eso lo vamos a usar más adelante para utilizarlo para definir bucles ¿de acuerdo? entonces en principio pues del problema de satisfacción de restricciones miramos obtenemos las variables y vemos qué cantidad tiene ¿de acuerdo? y lo guardamos en una variable temporal como digo muchas veces son solamente para que el código en vez de expandirse mucho para acá que no entre en pantalla pues esté más estrecho y de esa forma podamos verlo más fácilmente ¿de acuerdo? lo siguiente que tenemos que hacer es bueno pues cogemos el problema de satisfacción de restricciones cogemos el número de variables que tiene y creamos un diccionario con él este diccionario en un momento dado bueno pues lo que va a tener es una variable o sea como claro va a tener las variables y como valores pues las asignaciones que le vayamos haciendo a esas variables por eso lo llamaba asignaciones en principio no tendría ningún valor ¿de acuerdo? asignado ninguna variable lo siguiente que tenemos que hacer es que bueno tenemos que crear un estado raíz porque recordad que en definitiva lo que estamos trabajando ahora es con un árbol entonces tenemos que crear un estado para la raíz de ese árbol ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues cogemos las variables que hay dentro del programa de satisfacción de restricciones y cogemos una de forma aleatoria antes cogimos la A podíamos escoger la D podíamos coger la que nos dé la gana cogemos una de forma aleatoria y con esa creamos el estado raíz ¿vale? el estado raíz simplemente va a ser pues esa variable ¿de acuerdo? y entonces lo cogemos como raíz bien a partir de ahí a partir que tenemos esa raíz llamamos a un método que es el que se va a cargar de ordenar las variables es decir de linealizar el árbol y entonces ordenamos las variables ¿de acuerdo? ya tenemos el orden las variables en orden que la primera va a ser la raíz y el resto va a ser pues a partir de esa raíz pues sus hijos sus nietos etcétera bueno pues ya una vez que tenemos todo ordenado pues lo que vamos a hacer es recorrerlos ¿vale? y tenemos que recorrerlo en orden inverso ¿de acuerdo? tenemos que recorrerlo desde el final bueno desde el final hasta el principio ¿de acuerdo? entonces eso es lo que va a hacer este bucle ¿vale? siempre es un bucle de tipo desde la variable y igual a cantidad ¿vale? que es el último el último que hay al final hasta 1 dando por hecho que bueno pues aquí por hacer las cosas un poquito más sencillas pues suponemos que el índice o sea es decir empieza en 1 y termina en n lo que sea en cantidad en este caso ¿vale? en vez de empezar en 0 empieza en 1 entonces desde igual a cantidad hasta 1 ¿vale? pues si no si empezase en 0 tendría que decir desde igual a cantidad menos 1 hasta 0 o sea eso como depende de vuestro lenguaje de programación ¿de acuerdo? que estéis usando pero en definitiva recorremos en orden inverso pues escogemos cada una de las variables es decir la x va a ser la variable que hayamos escogido en cada momento ¿de acuerdo? una vez que tenemos eso ¿de acuerdo? daros cuenta que aquí no estamos generando un árbol de búsqueda daros cuenta que aquí no estamos generando un árbol de búsqueda estamos trabajando solamente con el grafo de restricciones en este caso el árbol de restricciones ¿de acuerdo? entonces no tenemos no vamos generando nodos y demás sino lo que vamos haciendo es recorriendo las variables recorriendo ese árbol entonces en el primer momento como hemos ordenado las variables pues cogemos cada una de ellas es decir cada vez que eso cogemos una de ellas ¿vale? ahora que tenemos que hacer creamos otra variable que se llama j ¿vale? o sea es un bucle dentro de otro bucle ¿vale? y este sí que va a recorrer desde i igual a 1 hasta cantidad menos 1 hacer ¿por qué cantidad menos 1? menos 1 porque lo que vamos a hacer es coger las variables que van desde la primera por así decirlo desde la primera que tengamos al principio del todo hasta justo esa variable ¿vale? pero sin tenerla en cuenta por eso es cantidad menos 1 ¿de acuerdo? entonces empezamos pues antes como lo vimos a, b, c, etc hasta llegar a la f pero la f no lo cogemos ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer es comparar esa última variable con el resto ¿vale? entonces i es esa variable ¿vale? entonces tenemos por un lado la última variable y inicialmente aquí la primera variable o sea la f sería la x y la a sería la y en este caso ¿de acuerdo? y entonces lo que vamos a hacer es mirar si es consistente es decir tenemos que ver si a es consistente en arco con f que era la última ¿de acuerdo? entonces si no es consistente pues entonces devolvemos fallo porque de esa forma hemos encontrado que no hay consistencia entre ambas dos y entonces no hay solución ¿de acuerdo? al problema ¿qué pasa si es consistente? pues probamos con la siguiente la siguiente igual va a ser la b la y va a tener la b que era la siguiente de las que vimos antes y la b la comparamos con la f luego la c luego la d etcétera si llegamos a la e que es cantidad menos 1 ¿vale? y también es consistente pues lo hemos terminado y entonces lo que cogeremos en el siguiente bucle del bucle más externo pues en vez de la f lo haremos con la e y volvemos otra vez a probar la a con la e la b con la e la c con la e etcétera y así lo hacemos con todos hasta que lleguemos a la comparación de a con b que será la última y saldríamos de los dos bucles si hemos salido de los dos bucles significa que todos son consistentes con todos ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? bueno pues lo que tenemos que hacer ahora es asignar los valores aquí a los al diccionario porque lo que en definitiva hemos hecho ¿vale? cuando son consistentes recordar que lo que hacíamos era eliminar valores del dominio de estos de estas de estas variables con lo que eso significaba que una vez que habíamos hecho la reducción de valores de ese dominio pues ya podríamos ir asignando ¿no? entonces lo que vamos a hacer es recorrer desde 1 hasta cantidad en definitiva recorrer de nuevo las variables según el orden que tienen cogemos cada una de las variables de nuevo del dominio de esa variable cogemos un valor que sea consistente ¿de acuerdo? un valor que sea consistente en definitiva un valor de su dominio entonces ¿qué pasa? que si por lo que sea no hubiese valor dentro de ese dominio ¿de acuerdo? si dentro de ese dominio ya no hubiese valores pues entonces significaría que no hay solución ¿de acuerdo? hemos reducido tanto el dominio que nos hemos quedado sin valores pues entonces si no lo devuelve de valor o sea si esto de aquí en definitiva va al dominio no hay valores y valor consistente dice oye que no tenemos ya valores en ese dominio pues el valor sería nulo por así decirlo o vacío y entonces si no hay valor entonces devolvemos que hay un error que si que hay valor pues asignamos ese valor dentro de las asignaciones dentro del diccionario de asignaciones para esa variable en concreto pues asignamos ese valor así lo hacemos con cada una de ellas y si en todas las variables había valores para asignar o sea no estaba vacío pues devolvemos asignaciones y punto ¿de acuerdo? que es el diccionario que tiene todas las variables con todos sus valores ¿de acuerdo? entonces como veis tampoco es muy complicado simplemente son dos bucles en los cuales vamos comparando para ver si son consistentes entre sí y una vez que tenemos eso pues lo único es asignar variables del dominio que quede asignar valores a cada una de las variables siempre y cuando el dominio pues tenga algo ¿de acuerdo? entonces como veis pues no es no es necesariamente difícil ahora que hemos visto las ventajas que tiene trabajar con árboles en vez de con grafos ¿de acuerdo? y vemos que hay un algoritmo que es fácil de implementar y que además tiene uno o sea un coste lineal o sea que tarda muy poquito ¿vale? en entrar en una solución pues tenemos que ver si podemos de alguna forma convertir los grafos en árboles porque de esa forma podremos aplicar el algoritmo que hemos visto anteriormente ¿de acuerdo? entonces hay dos técnicas para reducir grafos a árboles o por lo menos las dos más importantes que yo he visto ¿vale? la primera de ellas que es la que vamos a ver ahora es eliminar nodos ¿vale? luego ya en la siguiente diapositiva veremos la segunda pero eliminar nodos lo que suele hacerse es una técnica relativamente sencilla es que lo que vamos a hacer es coger algunas variables o algunos nodos de ese grafo y asignarles ya un valor ¿vale? ¿qué valor? bueno pues puede ser un valor aleatorio el que nosotros queramos le asigna un valor hombre si son dos variables que están unidas por una restricción pues está claro que tienen que ser dos variables que sean de valor distinto ¿de acuerdo? o sea que cumplan esa restricción mejor dicho pero en definitiva cogemos dos variables aquí lo difícil muchas veces es que variables tenemos que coger para convertir un grafo en nodo o sea perdón en árbol y ahí es donde está la complicación pero vamos a suponer que lo conseguimos que lo hacemos luego veremos un ejemplo y se le asigna un valor ¿qué ocurre? una vez que le has asignado un valor lo que hacemos es que aplicamos bueno pues al resto de variables que tienen restricciones con esos que acabamos de asignar pues de su dominio le quitamos los valores que no sean consistentes ¿vale? es decir hay que quitar por ejemplo si en un momento dado nosotros asignamos un valor por ejemplo a los ejemplos que hemos visto anteriormente en los vídeos anteriores si a Sevilla le asignamos el color un color por ejemplo rojo pues a Huelva Córdoba Cádiz Málaga tenemos que quitar de su dominio el color rojo para que de esa forma sea consistente ¿de acuerdo? una vez que hemos hecho eso pues lo habremos convertido en un árbol y ya lo que podemos aplicar es la técnica que hemos visto anteriormente si encontramos solución pues ya hemos encontrado una solución global si no encontramos solución lo que tenemos que hacer es probar con otros dos valores diferentes ¿vale? si por ejemplo tenemos un árbol con ocho nodos y resulta que asignamos dos de ellos valores y como máximo esos tienen tres valores cada uno pues entonces como mucho vamos a tener que lanzar el algoritmo lineal bueno pues tres valores cada uno tres por tres son nueve pues nueve veces ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que bueno pues al final es mejor lanzar nueve veces un algoritmo lineal que lanzar una vez un algoritmo de tipo polinómico o de tipo exponencial ¿no? entonces eso es lo que vamos a intentar hacer vamos a verlo con un ejemplo para que quede todo más claro espero que se vea suficientemente bien este es el ejemplo que hemos utilizado siempre hasta ahora es decir el tema de las provincias andaluzas que cada uno hay que asignarle un color rojo, verde o azul y dos provincias que tengan frontera una con otra no pueden tener el mismo color ¿de acuerdo? entonces en este caso pues por ejemplo Huelva no puede tener el mismo color que Sevilla Sevilla, Kemal etcétera, etcétera porque tienen frontera ¿qué ocurre? en este caso he cogido dos nodos ¿vale? porque lo que teníamos era un grafo y he cogido dos nodos que no sé si se verán o no Córdoba que está aquí y Cádiz que está aquí los he puesto en gris para indicar que esos dos tienen ya valores iniciales asignados por ejemplo a Cádiz le hemos asignado el rojo ¿vale? y a Cádiz el rojo y a Córdoba el verde ¿de acuerdo? bueno pues elegimos eso ¿por qué esas dos variables? bueno pues esas dos variables las hemos elegido porque al elegirlas hemos convertido el resto en un árbol ¿de acuerdo? además es un árbol bastante sencillo porque es bastante lineal lo único que esto de aquí pues tendría dos ramas ¿de acuerdo? en vez de tener pues prácticamente un camino único casi ¿no? porque si Jaén lo hubiéramos asignado pues el resto sería un camino único y ya tendríamos hecho directamente incluso el orden porque podríamos coger Huelva luego Sevilla Mala Granada y Almería ¿no? pero bueno hay que linealizar y es relativamente sencillo también porque podemos coger Huelva Sevilla Mala Granada y luego coger Jaén y luego Almería por ejemplo y ya está ya tendríamos hecho un orden ¿no? ahora que tenemos que hacer pues antes de lanzar el algoritmo lineal el algoritmo que hemos visto antes lo que tenemos que hacer es reducir en cada uno de los dominios de las variables que quedan es decir de Huelva Sevilla Mala Granada Jarni y Almería por los valores que no sean congruentes con estos dos iniciales ¿de acuerdo? que no coincidan entonces por ejemplo de Huelva que tiene frontera con Sevilla tenemos que quitar el rojo ¿de acuerdo? perdón tiene frontera con Cádiz perdón con Cádiz Cádiz es el que reduce el dominio de Huelva ¿de acuerdo? como Huelva tiene frontera con Cádiz pues entonces tenemos que quitar el rojo ¿vale? bien lo mismo tenemos que hacer con Sevilla Sevilla resulta como tiene frontera con Cádiz y con Córdoba pues tenemos que quitar el rojo y el verde y solamente nos quedaría el azul lo mismo lo pasaría con Málaga Málaga también tiene frontera con Cádiz y con Córdoba y entonces nada más que nos quedaría el azul con el resto hacemos lo mismo de Granada y Jaén quitamos el verde porque tienen frontera con Córdoba y Almería como en principio no tiene frontera con ninguna de las dos variables que hemos asignado pues tendrían todos los posibles valores rojo, verde, azul ya haciendo esta reducción estamos viendo que esta asignación de colores aquí rojo en Cádiz y Córdoba verde pues no va a tener solución ¿por qué? porque vemos que Sevilla y Málaga tienen como único color asignable el azul ¿de acuerdo? pero es que Sevilla y Málaga tienen frontera entre ellos entonces ¿qué va a pasar? que si asignamos el color azul a Sevilla Málaga ya no podría tener ningún color y sería un error entonces ¿qué tenemos que hacer? pues lo que tendríamos que hacer es asignar otros dos colores diferentes por ejemplo en vez de Córdoba verde pues podíamos probar con azul y ver de nuevo qué pasaba ¿vale? así lo ejecutamos varias veces y como mucho como mucho vamos a tener que ejecutar nueve veces porque este como máximo tiene tres colores y este como máximo tiene tres colores ¿de acuerdo? así que en un momento dado bueno pues lo único que tenemos que hacer es como máximo como digo lanzarlo nueve veces pero aún así bueno pues como veis se reduce bastante el problema la mayor complicación en este algoritmo es cuál de los nodos elegimos inicialmente si conseguimos hacer un algoritmo que lo haga automáticamente genial si no pues inicialmente nosotros que somos los que definimos el problema y definimos el programa pues vemos cuáles son los que podemos en un momento dado asignar elevadores ¿de acuerdo? lo hacemos nosotros a mano en este caso lo hice yo lo he hecho así es decir elegí Córdoba y Cádiz y de esa forma pues se genera un árbol ¿de acuerdo? o sea que podemos hacerlo nosotros mismos la otra forma que se puede utilizar es lo que se llama juntar nodos ¿vale? es un poquito más complicada de entender pero creo que con el ejemplo se va a entender perfectamente lo que vamos a hacer es coger solo una zona del grafo ¿de acuerdo? solamente dos o tres o cuatro nodos es decir dependiendo de cómo nosotros lo queramos hacer ¿de acuerdo? eso no hay ningún o sea no hay una regla que te diga tienes que hacerlo así sino que como decía antes muchas veces somos los diseñadores los analistas y diseñadores de programas los que tenemos tenemos que decidir cómo hacerlo pero básicamente lo que vamos a coger son grupos de dos, tres, cuatro nodos y los juntamos en un nuevo nodo por así decirlo llamado hipernodo ¿de acuerdo? cada uno de estos grupos de nodos cada una de estas agrupaciones de nodos adyacentes esos sí tienen que ser nodos adyacentes hasta que estén relacionados ¿vale? pues del grafo de restricciones pues los juntamos y creamos un hipernodo ¿vale? para llamarlo para diferenciarlo de los nodos normales hipernodos como digo y bueno pues de esa forma lo que tenemos que hacer es solucionar es decir lo vamos a escoger de una forma que los hipernodos generen un árbol de hecho muchas veces lo que se busca es directamente generar un árbol que sea solo un camino ¿de acuerdo? que solamente sea que sea lineal ¿vale? luego lo veremos con el mapa de Andalucía vamos a ver un ejemplo entonces ¿qué pasa? que si lo conseguimos así y conseguimos una solución por así decirlo que permita solucionar cada uno de los hipernodos pues luego es relativamente fácil obtener la solución global ¿de acuerdo? ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues lo primero la primera ventaja que tenemos con hacer esta técnica es que si nosotros en un momento dado vamos a solucionar los nodos que quedan dentro de un hipernodo que es por así decirlo un subproblema es decir nosotros vamos a intentar darle colores a estos tres nodos de aquí ¿no? vuelvo a Sevilla y Cádiz si ahí ya no conseguimos una combinación de colores buenas pues entonces no tiene solución el programa porque si nosotros para tres nodos no conseguimos solución si encima le añadimos más nodos pues menos solución vamos a encontrar ¿no? entonces una de las ventajas que tenemos es que si cualquiera de esos hipernodos es decir cualquiera de esos subproblemas no tienen solución pues entonces directamente ya no hay solución ¿vale? el problema no tiene solución a nivel global con lo que eso ya es una ventaja porque a lo mejor tardamos menos tiempo en saber que no tiene solución y de esa forma pues nos olvidamos ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que una vez que hemos obtenido una solución para los hipernodos pues lo que tenemos que hacer es combinarlos ¿no? en definitiva lo que estamos haciendo con los hipernodos es crear sus problemas imaginaos que lo mandamos cada uno a un procesador diferente de una máquina diferente o lo que sea y nos devuelve soluciones y lo que tenemos que hacer luego es ver cual de esas soluciones o sea la solución de un hipernodo es compatible con la de otro compatible con la de otro ¿de acuerdo? ahí está un poco la complejidad ¿qué pasa? que simplemente remarcar que de cada hipernodo no se tiene que obtener una única solución se tiene que obtener todas las soluciones que tenga posibles porque claro a lo mejor una solución no es compatible con el hipernodo de al lado pero otra sí entonces lo que tenemos que hacer es coger todas las soluciones posibles de cada hipernodo como son hipernodos que son más chiquititos es decir son problemas más chiquititos obtener todas sus soluciones va a ser relativamente más fácil ¿de acuerdo? acordaros entonces que hay ciertas técnicas que hablábamos para bueno pues para solucionar PSR en los cuales decíamos no porque si ordenamos las variables pues si ordenamos los valores pues acordaros que ese tipo de ordenaciones no servían cuando teníamos que obtener todas las soluciones porque había que probar con todos los valores y con todas las variables ¿de acuerdo? entonces si obtenemos una solución o un conjunto de soluciones para cada hipernodo luego cogemos cada uno de esos ¿vale? y vemos como si en un momento dado son compatibles unas con otras las soluciones de unos hipernodos con otros y de esa forma pues obtiene una solución global ¿de acuerdo? vamos a ver un ejemplo bien este sería el hipergrafo o un posible hipergrafo con hipernodos del grafo de restricciones que hemos visto siempre hasta ahora ¿no? lo que he hecho ha sido pues dividirlo en cachos de dos tres bueno mejor dicho tres cuatro provincias ¿de acuerdo? si os dais cuenta aquí tenemos Huelva, Sevilla, Cádiz aquí tenemos Sevilla, Cádiz Córdoba, Málaga aquí tendríamos Córdoba, Málaga, Jaén, Granada y aquí tendríamos Jaén, Granada, Almería ¿de acuerdo? es decir como os dais cuenta por ejemplo los nodos se repiten en un hipernodo y otro ¿no? este aquí este por ejemplo estos dos aquí es decir ya veremos que condiciones tienen que cumplirse en la siguiente diapositiva para generar un hipernodo de forma perdón un hipergrafo con sus hipernodos de forma correcta pero básicamente es esto lo que hemos dividido el problema en sus problemas ¿vale? o sea aquí nada más que nos centramos en estas tres provincias aquí solo nos centramos en estas cuatro provincias aquí en estas cuatro y aquí en estas tres si nosotros obtenemos una solución o un conjunto de soluciones aquí otro aquí y otro aquí y otro aquí pues luego lo que tenemos que ver es cuál de esas soluciones que son buenas para este pues son compatibles con este y a su vez son compatibles con este y a su vez son compatibles con este ¿de acuerdo? entonces al final como digo bueno pues de esa forma podemos aplicar técnicas que en un momento dado pues podría servir para solucionar de alguna forma convertir un grafo en un árbol porque en definitiva aquí lo que tenemos es un árbol muy sencillo en el que son cuatro nodos unidos por así decirlo con solamente tres uniones que estas uniones no tienen que ver con esto es decir estas uniones no significan restricciones entre comillas ¿vale? lo que significa es que las soluciones de este tienen que ser compatibles con las de este ¿vale? entonces aplicamos lo que tenemos que aplicar aquí solucionamos este como digo nos va a dar un conjunto de posibles soluciones luego lo hacemos con este con este y con este y vemos a ver que soluciones son compatibles unas con otras entonces ¿cómo creamos este hipergrafo? ¿cómo sabemos qué nodos tenemos que meter en cada uno de ellos y cómo hacerlo? bueno pues tiene que cumplir tres reglas ¿de acuerdo? y esos son los que vamos a ver justo a continuación la pregunta es ¿cómo en un momento dado creamos ese árbol de hipernodos? ¿no? ese hipergrafo por así decirlo bueno pues tiene que cumplirse tres reglas que son estas tres de aquí ¿de acuerdo? son bueno algunas son más sencillas otras más complejas pero ya veremos que tampoco es tan complicado muchas veces va por intuición es decir vamos dividiendo el grafo en hipernodos y luego vemos si se cumplen estas tres reglas si no pues volvemos a reestructurar y cambiamos algunas cosas para ver si al final se cumplen las reglas ¿de acuerdo? la primera regla es muy sencilla ¿vale? simplemente dice que cada nodo del grafo de restricciones original debe estar en al menos un hipernodo es decir se nos puede pasar en un momento dado de que alguno de los nodos pues no lo incluyamos en ningún hipernodo y entonces estaríamos cometiendo un error ¿de acuerdo? estamos dejando un nodo fuera y entonces eso no nos puede pasar o sea que esta regla es bastante obvia la siguiente aunque parece un poco complica no lo es tanto dice que dos variables si dos variables están conectadas debe aparecer en al menos un hipernodo ¿qué significa esto? que tienen que aparecer todos los arcos igual que aquí es tienen que aparecer todos los nodos en los hipernodos aquí es tienen que aparecer todos los arcos que existan dentro del grafo original en los hipernodos entonces si por ejemplo nosotros tenemos una restricción entre Sevilla y Huelva pues Sevilla y Huelva que están conectadas entre sí tienen que aparecer esa unión ¿vale? ese arco en alguno de los hipernodos y eso lo hemos visto en el ejemplo anterior ¿vale? por eso había a veces redundancia de nodos ¿de acuerdo? pero básicamente me refiero que aparecía por ejemplo Sevilla en dos diferentes porque por ejemplo en uno de ellos aparecía Huelva y entonces tenía que aparecer Sevilla porque ese arco tiene que aparecer en ellos pero en el siguiente pues aparecía solo Sevilla no aparecía Huelva y entonces resulta que tenía que aparecer Sevilla porque Sevilla a lo mejor tiene otro arco que es Córdoba etcétera entonces lo que tenemos que revisar simplemente es primero que estén todos los nodos en algún o sea es decir que en algún hipernodo aparezcan cada uno de los nodos y luego que estén todos los arcos es decir miramos los arcos que hay en el grafo original y comprobamos si cada uno de esos arcos aparece por lo menos en algún hipernodo ¿vale? entonces como digo son dos reglas que son relativamente bueno posobvias ¿de acuerdo? esto es no hemos perdido información en definitiva estas dos reglas es no hemos perdido información al transformar uno en otro el último que es la regla un poquito más complicada y que a veces nos cuesta es la que a veces nos cuesta más cumplir es la siguiente si una variable aparece en dos hipernodos o sea por ejemplo Sevilla Sevilla lo teníamos en el primer hipernodo y en el segundo si una variable aparece en dos hipernodos debe aparecer en cada hipernodo intermedio ¿esto qué significa? pues imaginaros que Sevilla apareciese en el primer hipernodo y en el último bueno pues eso significa que si seguimos el camino o el árbol ¿vale? entre ambas dos o sea el camino que hay en el árbol entre ambas dos como teníamos solo cuatro hipernodos y bueno pues era el retente sencillo pues entonces lo que decía era que si Sevilla aparece en el primero y en el último pues Sevilla también tiene que aparecer en el segundo y en el tercero es decir tiene que aparecer en todos los hipernodos intermedios ¿de acuerdo? esta como digo es algunas veces la más complicada por así decirlo de cumplir suele aparecer cuando una variable a lo mejor tiene muchas restricciones con las que tiene alrededor pues a lo mejor podría pasar con Sevilla con Córdoba a lo mejor que tenía muchas restricciones pero si os dais cuenta se cumplía perfectamente porque Sevilla aparecía en el primero y en el segundo y ya no aparecía en el tercero y en el cuarto entonces en principio pues se cumplió la regla o Córdoba aparecía en el segundo y en el tercero pero no aparecía en el primero y en el cuarto si hubiera aparecido por ejemplo Córdoba en el primero y en el cuarto pues lo mismo tiene que aparecer Córdoba también en el segundo y en el tercero entonces bueno pues hay que cumplir estas tres reglas ¿de acuerdo? cumplido estas tres reglas entonces el hipergrafo por así decirlo el árbol de hipernodos está bien construido y ya podemos lanzar cada uno de sus problemas y al final podemos combinar diciendo bueno pues esta solución es compatible con esta con esta y con esta ¿de acuerdo? y ver si hay solución ¿de acuerdo? y aquí terminaríamos con los problemas de satisfacción de restricciones como dije bueno yo mi idea era verlos en profundidad porque tienen una gran importancia creo que los hemos visto en bastante profundidad han sido ocho vídeos de además bueno pues un montón de longitud o sea es decir han sido más largos de lo normal si hubieran tenido la longitud normal pues hubieran sido a lo mejor incluso el doble de vídeos ¿de acuerdo? y la verdad es que bueno han sido menos vídeos de los que yo en principio pensaba porque lo que os dije que en principio estoy dando más vídeos más largos porque quiero avanzar lo máximo posible con este enfoque y terminarlo o sea es decir llegar a un punto en el cual podamos retomar los otros dos tantos de lógica como el de redes vallacionas ¿de acuerdo? entonces bueno pues espero que todo haya quedado más o menos claro yo os recomiendo de verdad que controléis lo suficientemente bien este tipo de problemas los PCR porque luego son problemas que van a aparecer en otros enfoques o sea aparece en la lógica y aparece en redes vallacionas entonces cuanto más sepáis sobre ellos y más los controléis mejor yo ya os dije que uno de los problemas que había tenido precisamente es no haberle dado la suficiente importancia a estos problemas y cuando me enfrenté luego a algoritmos más complejos incluso de búsqueda en grafos o de redes vallacionas y demás pues me encontré bastante perdido ¿de acuerdo? entonces os recomiendo ya os digo que si no habéis entendido lo que sea pues bueno ya sabéis que siempre podéis dejar un comentario ¿de acuerdo? preguntándome e intentaré resolver las dudas lo mejor que pueda y lo antes posible siempre me gusta que participéis y colaboréis y ya sabéis si os gusta el vídeo pues dadle a me gusta que siempre ayuda y siempre anima y recordaros suscribiros al canal porque además ahora bueno estoy publicando tres vídeos a la semana como siempre pero es que además ahora vamos a empezar con juegos ¿de acuerdo? y normalmente pues la gente es una parte que le suele interesar bastante porque hay mucha gente que se dedica al desarrollo de videojuegos y que normalmente pues saben mucho sobre programación gráfica programación de sonido bueno motores de gráficos etcétera etcétera y le dan una calidad tremenda a los juegos pero luego los motores de inteligencia artificial del juego pues se quedan un poquito más limitaditos entonces bueno pues suelen ser técnicas que muchas veces bueno pues la gente le interesa mucho a día hay muchos desarrolladores de juegos de gente que desarrolla juegos y bueno pues están muy interesados en este tipo de problemas realmente los juegos como veremos son es como dar un salto un poquito más allá de lo que hemos visto hasta ahora porque en los juegos se van a utilizar todo lo que hemos visto hasta ahora es que son cosas que se utilizan de hecho muchos de mis ejemplos que he dado en este enfoque de búsqueda en grafos eran juegos ¿vale? y es por eso porque realmente no podíamos dar y lo veréis algoritmos de juegos si antes no hemos visto todo lo anterior porque realmente los algoritmos de búsqueda hemos empezado por un entorno muy sencillo ¿no? todo era estático nada todo era determinista las acciones no había incertidumbre en ellas no había azar no había o sea decir en un momento dado el entorno era totalmente observable etcétera ahora vamos a ir complicando la cosa ¿vale? entonces ese tipo de algoritmos en los que ya vamos complicando el entorno pues engloban dentro de un área creábamos juegos ¿vale? teoría de juegos pero realmente sirven para muchas más cosas no solamente juegos también sirven en el mundo real ¿de acuerdo? pero bueno aún así como digo seguro que os va a encantar porque por lo menos a mucha gente les llama mucha atención y veremos empezaremos por los algoritmos más básicos el minimax por ejemplo luego pasaremos a la poda alfabeta etcétera 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 iremos complicando las cosas y ver cómo podemos ir solucionando ¿de acuerdo? como digo bueno pues no me enrollo mucho más y ya en el próximo vídeo pues vamos a cambiar y vamos a empezar con juegos ¿de acuerdo? así que como siempre digo ya sabéis hasta pronto ¡Gracias por ver el video!